y para estos calores una rica piña colada estilo mamalicha vamos a tomar nuestra pulpa de piña la vamos a poner en una licuadora y vamos a agregar también una lata entera de leche de coco muy muy sabrosa esta combinación entre piña y coco hace que sepan nuestras bebidas increíbles lo puede hacer sin alcohol nosotros le vamos a agregar un poco de ron dos tazas de hielo y está listo para licuarse vamos a licuarlo y lo vamos a dejar a punto de nieve vea esto nada más ahora simplemente lo vamos a servir lo vamos a adornar con una rebanada de piña un papote y estamos listos para disfrutar nuestra rica piña colada con pulpa mamalicha recuerde síganos en nuestras redes sociales